¿Qué pasó en la ciudad de Cali? Estamos con el concejal de Cali por el Centro Democrático, Roberto Rodríguez Zamudio. Concejal, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, un cordial saludo. Pues un cordial saludo para usted y por favor cuéntenos qué pasó en la ciudad de Cali. ¿Qué se vivió ayer después de que nos han narrado los acontecimientos de Bogotá y Medellín que han sido espantosos? ¿Cómo estuvo Cali? De igual forma, doctor Londoño, espantoso lo ocurrido ayer en la ciudad. Pero déjeme iniciar contradiciendo a aquellos que dicen que estos fueron hechos aislados y actos vandálicos. Lo primero, aquí no es vandalismo, es terrorismo lo que se vio en nuestra ciudad. Y hechos aislados no pueden llamarse así. Esto fue realmente premeditado. Fue constituido con antelación. Integrantes, milicias urbanas y grupos, estructuras criminales dedicadas al microtráfico. Esto fue completamente organizado, doctor Londoño. Aquí no se puede minimizar la acción. Se debía prever, deberíamos estar preparados como se le reclama a la autoridad. Esto es una fotografía de lo que fue el 21 de noviembre del año 2019. Exactamente, las movilizaciones se hicieron de igual forma, destruyendo 11 buses del sistema de transporte incinerado, doctor Londoño. 18 estaciones del sistema destruidas. Se presentaron 8 incendios en diferentes edificaciones. Tres bancos, la DIAN, la alcaldía de Cali, la oficina de catástrofe completamente destruida. Gobernación, la URI de la fiscalía. De igual forma, almacenes importantes que generan gran cantidad de empleo como el Templo de la Moda, que tiene 3.000 mujeres, cabeza de familia, que son las diseñadoras y costureras de toda esta gran empresa. Almacenes de cadena, lo que vivimos ayer fue una catástrofe, pero también, así como se resalta el valor de la policía, de ese más valiente que trató de contener, aquí no tuvimos inteligencia, doctor Londoño. ¿Cómo que no fuimos capaces de prever lo que iba a ocurrir? ¿Cómo que no fuimos capaces de defender una ciudad? Esto ya es la segunda vez que nos ocurre. No sé si es que falta la inteligencia del Estado, no sé si es que faltan los pantalones del Estado, pero aquí lo que se necesita es la firmeza para poder garantizar ese servicio a la seguridad en nuestra ciudad, doctor Londoño. Aquí ya lo dijimos y vamos a insistir en eso. Bueno, nos parece que el señor director de la policía le está debiendo al país el favor de una renuncia, de una renuncia para admitir que no fue capaz de prever lo que era previsible, que no fue capaz de enfrentar lo que se había cantado que vendría. Lo sabía todo el mundo, menos él y sus servicios de inteligencia, eran los únicos que no sabían. Y sus hombres no tenían norte, no tenían instrucciones, no tenían una indicación de aquello que debían hacer en esos momentos críticos para la vida de la democracia colombiana. Entonces, alguien tiene que asumir responsabilidades. Dicen que el ministro de Defensa tiene COVID. El ministro del Interior, si existe, no se ha posesionado. Y el presidente de la República está muy ocupado con prevención y acción. Están preparando los programas de televisión por la noche para hablar de muy otra cosa. Anarquía, falta total de autoridad, de poder. Hay que defender los derechos de 48 millones de colombianos que no pueden ser vulnerados por un puñado de terroristas. Concejal, usted lo dijo sobre Cali y es la verdad sobre todo el país. ¿Cómo es posible que unos terroristas pongan en jaque a Colombia y que no haya una respuesta oficial? ¿Cómo es posible, concejal? Y entonces, ¿qué va a pasar hoy en Cali? Afectado el mío, ¿cómo se va a transportar la gente? ¿O será que pudieron recuperar durante la noche las estaciones dañadas y recuperar los buses incinerados? No sé cómo. Aquí no se entiende el discurso, doctor Londoño. Aquellos de izquierda, extrema izquierda, que están llamando a hacer estos actos, que están llamando a la desobediencia, que están llamando al desorden, no se entiende. Cuando hoy amanecimos con menos oportunidades de empleo, todos estos almacenes, cadenas, bancos, entidades que cerraron las estaciones del sistema, ¿cuánta gente va a quedar hoy sin empleo? Sumado a eso, veníamos en un descenso, en el pico de nuestra pandemia en la ciudad de Cali. La ocupación de Camasuzzi ya habíamos descendido al 95.4%. Veníamos en un descenso. Esas irresponsabilidades de ayer van a generarnos un nuevo pico en nuestra ciudad, en la ciudad que estaba tratando de salir adelante. Pero aquí lo que realmente me indigna, doctor Londoño, y he sido reiterativo, no de este momento, sino de tiempo atrás, aquí no hemos tenido mandatarios con pantalones, aquí no hemos tenido mandatarios con cojones que lideren el principio de autoridad, que la ciudadanía sienta que realmente hay autoridad. Y por eso nuestra ciudad cada día tiene más eventos criminales de homicidios, hurtos y la expectativa de la ciudadanía esperando que se tenga realmente la posibilidad de garantía de seguridad por nuestra ubicación geográfica. Estamos a expensas del Cauca, de Nariño y de todos los departamentos productores de hoja de coca. Aquí no llega cualquier cantidad de droga, doctor Londoño. Aquí este es el centro comercial para proveer precursores químicos, armas, todo lo que se necesita para la elaboración. Aquí el lavado de activos reina como si nada, y no ocurre nada. No hay hechos contundentes en nuestra ciudad. Entonces se generan esos contubernios entre los grupos alzados en armas, disidencias de las FARC y ELN, esas malignas agrupaciones que se están dando y aprovechan estos momentos. Entonces aquí se necesita es un plan fuerte, pero un plan estricto con pantalones. Aquí no se puede, compañitos, como hoy nos están tratando de llevar. Bueno, concejal, y no es de disminuir la importancia que tenga la posibilidad de un nuevo brote, brote de coronavirus impulsado por las manifestaciones de ayer. En Cali también hubo concentraciones o los grupos que sembraban el terror eran muy pequeños y no puede hablarse de una multitud que pusiera en peligro la salud de todos los vallecaucanos y de todos los caleños, porque si fuera la salud de los que marchan solamente. Aquí es el riesgo que vamos a tener. Aquí vamos a tener un pico, un pico por esos vándalos, por esas personas irresponsables, porque en los videos que se presentan en las diferentes redes sociales se observa a las personas sin tapabocas, se observa cómo deambulan, cómo hablan, cómo se abrazan y cómo festejan sin tapabocas. Aquí esa irresponsabilidad nos va a llevar a un momento dramático cuando ya estábamos superando la posibilidad de tener camas UCI, cuando ya estábamos superando ese pico de pandemia, porque realmente hay que reconocerlo, en esta ciudad se ha hecho bien el tratamiento contra la pandemia, la atención y el cuidado para tener la disponibilidad de camas UCI. Aquí lo hemos hecho bien y de manera meritoria. Creo que la administración, el consejo y todo lo que tiene que ver con los diferentes gremios se ha hecho, estamos en un plan de reactivación económica, pero estos hechos realmente nos hacen retroceder y nos hacen un llamado de atención, porque hoy ya amanecieron una de las entradas a la ciudad ya con inicios de bloqueo, cuando estamos en un toque de queda, es lo que no se entiende. Yo sí puedo decirle que reconozco el trabajo de la autoridad de la policía y sé de lo duro que les toca, pero aquí lo que se necesita es mando, doctor Londoño. Esa palabrita, mando, mando, autoridad, ¿dónde está el piloto? Es lo que la gente se pregunta. Concejal, tal vez lo escuchamos mal, pero habló usted de un 95% de ocupación de camas UCI, ¿eso es ocupación total? Sí, nosotros, doctor Londoño, estamos en el 95.4%, pero de camas COVID solamente tenemos el 59%. Hoy tenemos la posibilidad de reducirlo al 90%, pero con los hechos de ayer, lamentablemente sé que eso se tiene que incrementar, el número de contagios tendrá que incrementarse como tendrá que incrementarse los muertos. Es una situación que creo que estaba prevista, pero debo insistir, esto se podía prever, esto sabíamos para dónde iba, todos reclamamos, todos gritamos, todos hicimos llamados de alerta y no se dieron. Las consecuencias las vamos a ver dentro de 10, 12 días. El alcalde de Cali tampoco estuvo presente con su voz en los acontecimientos de ayer. El alcalde estuvo en los acontecimientos, pero repito, aquí vinimos a generar las voces de alerta a las 10, 11 de la mañana, cuando ya se notificó al gobierno nacional que esto podía crecer, que anunció el toque de queda, llegaron los refuerzos de diferentes zonas del país, 455 nuevos oficiales, personal de la policía y cerca de 350 del ejército que salieron inmediatamente a las calles. Pero aquí se podía prever porque es, como repito, es una fotografía de lo que fue el paro del 21 de noviembre del 2019. Fue exactamente una operación delincuencial avispa donde lograron bloquear y llegar al pánico de la sociedad, doctor Londoño. ¿Allá para Cali también han anunciado que seguirán en el paro el día de hoy? ¿O la declaración se hizo solamente para Bogotá? No, para Cali también. Aquí ya hemos escuchado por los diferentes medios de comunicación que esto lo van a continuar hasta el día del trabajo. Es decir, aquí ya empezaron los bloqueos en los diferentes accesos a la ciudad y no se entiende con un toque de queda. Aquí es cuando reclamo la firmeza del Estado, doctor Londoño. Estamos en toque de queda. ¿Cómo es posible hoy que esa cantidad de motocicletas hoy deambulen por la ciudad tratando de generar ya el bloqueo a los accesos, generando bloqueos en las principales vías cuando estamos en un toque de queda? Pues que no hay toque de queda y que no hay autoridad que la imponga y que no hay nadie que la dirija. Al frente de esto tenía que estar el ministro del Interior que uno no sabe si finalmente se posesionó o no se posesionó o en qué anda ese señor. Pero este tema que es evidentemente político, si hay algún tema político, es el tema de la paz, de la tranquilidad ciudadana, de los derechos de la gente. Y resulta que esa cuestión de orden público la maneja nadie. Algarete también en la ciudad de Cali, como nos dijeron los concejales de Medellín y Bogotá que está pasando en sus respectivas ciudades. Concejal Roberto Rodríguez Zamudio, Centro Democrático Cali, que no pase nada hoy, que las cosas vuelvan no a su normalidad porque esto no va a volver a ser normal, quién sabe en cuánto tiempo, pero sí por lo menos a una ausencia de más violencia, de mayor cantidad de vulneraciones de los derechos de los ciudadanos y por lo mismo de menos reactivación económica, de más hambre, de más pobreza por cuenta de las marchas. Concejal Roberto Rodríguez Zamudio, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Tolondoño, un saludo muy cordial y afectuoso a todos sus oyentes. Dios permita que logremos salir de esto, pero la verdad creo que necesitamos la firmeza del Estado. Necesitamos que el Gobierno Nacional nos acompañe, nos acompañe en los territorios. Solos no vamos a poder, Tolondoño. Que tengan un muy buen día. Bueno, queridos amigos, Bogotá, Medellín y Cali, ¿cómo les pareció? ¿Cuál estuvo más desgarrado de dolor? Contando simplemente lo que se vio, lo que se padeció y destacando el gran ausente. El gran ausente fue el poder legítimo. La gran ausente fue la autoridad. El triunfante mayor fue la anarquía. De todo eso hablaremos en nuestra próxima nota editorial. Los concejales Andrés Forero de Bogotá, Simón Molina de Medellín y Roberto Rodríguez de Cali estuvieron con nosotros en la Hora de la Verdad.